Bueno, vamos a darle a la máquina del tiempo un poquito para atrás y en uno de los conciertos, una de las giras que hice a México con compay Segundo, canté esta canción y aprovecho de cantarla hoy aquí un Somontuno de verdad cubano y presentarle a la gente de la orquesta para que lo conozca. ¿Tendá o melado? ¿Eh? No, porque si te gano la borrachera te va. ¿Lo viste? Vamos para allá. Dice así. Somontuno de nada para que lo pueda gozar. Bueno, vamos para allá. Música del señor compay Segundo, para que lo pueda gozar. De las mujeres no me fío más. Me pregunta Leonel que Zaira se fue para Cuba. Vamos. Vamos, Camilo. ¡Vamos, Camilo! ¡Vamos, Camilo! ¡Eh, eh, eh! ¡Ah, na, na, na! ¡Mira! Música del Señor ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Que me oí! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Ahí nada más! ¡Aplausos! Bueno, se sabe que en Miami hay gente de bomba. Oye, qué bueno que enciendan las luces para ver en la cara a la gente. A ver, que encienda ahí, ahí. ¡Aplausos, Miami, para estos músicos, para estos músicos de aquí de su tierra que han ensayado y son tremendos músicos, de verdad. ¡Aplausos para ellos que se lo merecen! ¡Ahí nada más!